Quédate hasta el final del vídeo para no perderte nada y aquí te dejo los minutos en los que hablo sobre cada tema. También te recuerdo que me puedes seguir por Instagram y puedes pasarte por mi página web donde siempre estoy actualizando el contenido. Suscríbete para llegar a los mis seguidores, deja tu pedazo de like y comenta para salir en próximos vídeos. Ahora sí que pasamos a la acción. Bueno antes de nada os diré por qué deberías tú también hacerte un horario propio y es que un horario nos sirve para organizar el día a día o la semana todas aquellas cosas que queremos hacer o aquellas tareas que debemos cumplir. El hacer un horario te permite darle un tiempo a cada una de esas cosas y evitar caer en la procrastinación. Y en dejar de hacer todas esas cosas que te hacen perder el tiempo y aunque tú no lo creas te lo están robando. Has de reflexionar y pensar que todas esas cosas que haces las haces porque quieres y las has decidido incluir en tu vida de una forma u otra porque sabes que te da una recompensa. Y muchos y muchas diréis bueno yo hago los deberes por obligación y por deber ¿no? Pero no es bien bien así porque tú haces los deberes para que de esa forma no te pongan falta de deberes puedas aprobar la materia y no tengas que ir en verano a hacer recuperaciones o no. Y la mayoría de personas procrastinan con las redes sociales, no tienen nada que hacer y lo que hacen es coger el móvil, abrir instagram y ir deslizando para abajo y no mientas porque el 90% por no decir el 100% lo hace. Y si te sientes identificado sigue viendo el vídeo porque esto te puede interesar mucho. Otro ejemplo de procrastinación podría ser bueno no sé buenos mates prefiero no dedicar de tiempo prefiero no pasar ese estrés cojo el móvil y me inhibo de todo eso. También otro ejemplo podría ser tengo mucho sueño pero pienso que dormir no es muy productivo entonces lo que hago es cojo ordenador o el móvil me voy a youtube y me sale una notificación de que la resistencia ha sacado un nuevo episodio y pues terminó pasando una dos horas viendo episodios de la resistencia y si yo sé que miras la resistencia y si no la miras la isla de las tentaciones que más da algo mirarás por eso un horario organizará todo ese tiempo y tendrás claro que tienes que hacer en cada hora y de esa forma jamás vas a procrastinar también con ello lograrás eliminar la monotonía y verás que los días se harán más largos y más productivos y evitarás el transcurso de tiempo muy muy rápido donde apenas aprendes y ves que el tiempo pasa volando porque aquí no le ha pasado que han pasado unos meses y te quedas con la cara de ah bueno que ya es navidad y hace nada estaba en la playita con el poquito así ahora pasaríamos a porque decidí crearme un horario y no coger uno ya hecho como nos han enseñado y podemos notar los humanos somos totalmente diferentes unos tienen unas motivaciones y unas necesidades y otros tienen otras por ello es muy importante saber lo que va bien para ti y lo que va mal para ti y con los horarios podrás dejar todo eso muy bien estructurado y es una forma de tener claro lo que tú quieres y necesitas al final que te haga un horario coger un horario preestablecido y esas cosas no llega a encajar con los humanos de hoy en día porque tenemos muchas ambiciones muchos objetivos y por desgracia o buena suerte la telepatía no existe así que es imposible que otra persona sepa exactamente lo que queremos para nuestro día a día y la única persona que puede saber lo que quieres para tu día a día es nada más nada menos que la que ves cada mañana en el espejo tú ahora pasaríamos en que me base para hacer este horario y es que soy una persona que no le gusta hacer siempre lo mismo que le gusta innovar y siempre estar haciendo cosas nuevas y aprendiendo nuevas habilidades por ello decidí que mi horario cada día aún siendo lo máximo parecido posible debía ser como cuando entras a un bosque y no sabes ni la longitud ni los animales que te vas a encontrar un nuevo reto he recopilado información sobre lo que he estado haciendo durante estos años lo que me ha servido lo que no lo que va conmigo lo que no también he puesto hábitos de personas que han conseguido productivizar sus días con ellos pero los he adaptado a quién soy yo y ahora vamos con lo que todo el mundo está esperando bueno en verdad nadie lo está esperando pero es el punto que toca y es el punto final y es cuál es mi horario actualmente y qué resultados en productividad estoy notando y empezaríamos los lunes tengo aquí el horario por cierto por si veis que miro por aquí empezaríamos los lunes a las cinco y media de la mañana que me despertaría y de cinco y media a seis me limpiaría la boca como bien dije en el vídeo pasado que se tienen que hacer luego de 6 a 7 de la mañana haría 15 minutos de yoga un instastory que no sé si no me quieres por instagram no entenderás qué es esto me planificaría el objetivo del día avanzaría tareas y luego de 7 a 8 avanzarían tareas y me vería los dos vasos de agua que me tomo diariamente luego de 8 a 3 de la tarde todo eso estoy en instituto entonces no tengo nada de lunes a viernes pero luego pasaríamos de 3 de la tarde a 4 de la tarde que es hacer mis necesidades ya que durante el periodo del instituto no he podido ir al lavabo porque no me gusta prefiero estar tranquilamente en casa eso ya es opinión de cada persona y luego seguidamente comería haría el instastory y empezaría a hacer deberes terminaría los deberes entre las 4 y las 5 y luego tendría un rato libre para distraerme de 7 a 8 de la tarde estaría grabando vídeos pensando nuevos vídeos o haciendo directos de 6 a 7 lo que hago es deporte 40 minutos y cenar puedes cenar tan pronto si chicos ya os digo que esto está adaptado para cada persona a lo mejor tú cenas a las 5 a lo mejor cenas a las 10 o a lo mejor cenas a las 5 de la mañana cada uno tiene su horario y es como es luego pasaríamos de 7 de la tarde a 8 de la tarde que lo que hago es aprender nuevas habilidades y ocio donde yo me entretengo ese pequeño ratito que tengo libre luego pasaríamos de 8 de la tarde a 9 de la noche donde me ducho y donde leo unos 25 minutos y finalmente de 9 de la noche a 10 de la noche es el tiempo donde escribo lo que he aprendido durante el día y me voy a la cama para recargar energía para empezar el próximo día y básicamente todo eso sería de lunes a viernes exactamente lo mismo y el viernes lo único que cambiaría es que a las 7 y 8 de la tarde en vez de aprender habilidades lo que hago es actualizar la página web con cosas que ido recopilando a lo largo de la semana también el viernes lo que hago es de 4 a 5 programar el vídeo de youtube que lo subiré a partir de ahora solamente los viernes a las 10 y media de la noche hora española así que ya os podéis poner unas alarmas los viernes a las 10 y media de la noche hora española porque ahí estaré yo con un nuevo vídeo como ya veis es muy parecido hay pequeñas cosas donde puedo hacer que el día no sea muy monótono y luego ya pasaríamos a el fin de a ver enfoca ahí está y luego pasaríamos al fin de semana donde de 5 de la mañana a 8 sería exactamente lo mismo que los demás días pero luego pasaríamos de 8 de la mañana a 9 de la mañana que grabaría un instagram tv el sábado luego haría de 9 a 10 deberes de 10 a 11 un directo en instagram de unos 20 minutos y editaría un vídeo luego estaríamos de 11 a 12 editando el vídeo y de 12 a 13 comería y me iría a caminar de 1 a 2 lo que haría sería hacer un pequeño aseo y investigar cosas interesantes que hayan pasado estos días de 2 a 3 haría guiones para próximos vídeos y de 3 a 4 sería insta story y aprender una habilidad de 4 a 5 deberes y libre de 5 a 6 hacer fotos y editarlas de 6 a 7 deporte y cenar de 7 a 8 aprender habilidades y entretenerme de 8 a 9 ducharme y leer unos 25 minutos y finalmente el sábado estaría de 9 a 10 para escribir lo que ha aprendido e irme a la cama luego pasaríamos al último día de la semana que sería el último día de mi horario que básicamente sería exactamente lo mismo que el sábado cambiando algunas cosas que ahora os voy a comentar que básicamente es de 8 a 9 en vez de grabar un instagram tv lo que hago es grabar un podcast que próximamente empezaré a hacer podcast así que está muy atentos y muy atentas por si os interesa el tema donde hablaré de cosas que vosotros y vosotras me digáis luego de 12 a 1 lo que hago es editar acabar de editar un vídeo y programar el de instagram para las 8 de la tarde os vuelvo a comentar que los domingos será el día exclusivo de IGTV donde subiré a las 8 de la tarde hora española volver a poneros una alarma subiré un instagram tv y básicamente todo sería lo mismo como repetido en el sábado y ya estaría ese sería mi horario y mis conclusiones de lo que llevo por ahora he notado que las mañanas son muy productivas en serio me levanto durante unos 20 minutos estoy medio grogis como cualquier persona pero una vez han pasado estos 20 minutos tengo dos horas por delante que puedo hacer un montón de actividades como podéis ver y estoy súper acto para seguir con el día y la verdad que eso me hacen estar muy bien anímicamente porque me siento una fiera ya os digo que cada persona es un mundo y cada persona necesita unas horas u otras de actividades descanso y entretenimiento y en este caso a mí esas dos horas por la mañana me hacen la vida y la verdad que soy una persona que a gustarle mucho hacer muchas actividades durante el día la verdad que este horario me está yendo bastante bien porque estoy haciendo muchas cosas que me gustan y muchas cosas que debo hacer sí o sí como pueden ser los deberes o grabar vídeos decidme si os molaría que hiciese algún vídeo hablando de cómo hacer vuestro propio horario y qué consejos os daría para ello porque la verdad que hacer esto es bastante complicado y a veces una pequeña ayuda nos puede ayudar muchísimo aunque no lo creáis si queréis que haga más vídeos de hábitos dejármelo por los comentarios porque la verdad que me gusta mucho hablar sobre hábitos buenos hábitos malos para hacer que hacemos bien los que hacemos mal cosas que deberíamos cambiar cosas de otras personas que le han ido bien si a ti siendo de esta manera podría también irte bien y pues básicamente terminaríamos por aquí el vídeo espero que te haya gustado deja un like comparte con un amigo y suscríbete para llegar a los mil seguidores que se viene una sorpresita donde tú vas a ser el hola protagonista dicho esto nos vemos en próximos vídeos adiós